Este es tu canal de YouTube, Educando por las Redes, en el aprenderás más de ciencias sociales, gramática española, matemáticas, ciencias naturales, medicina alternativa, en fin, cultura general. Suscríbete que es gratis y dale like. Educando por las Redes es un canal educativo especialmente para quienes estén cursando estudios sin importar el grado o nivel. No olvides darle like y comentar nuestro contenido. Hoy presentamos los alimentos artificiales. Tuvieron su origen hace más de 150 años. El primer alimento artificial fue la margarina, la cual se inventó durante la revolución industrial cuando un alto porcentaje de personas se mudaron del campo a la ciudad, como consecuencia el ganado y los productos agrícolas comenzaron a escasear. Fue entonces cuando el rey Napoleón Bonaparte encargó al químico francés Hipólito Meche-Murice la creación de una mantequilla barata que ayudara a incrementar la despensa nacional. El investigador realizó sus estudios en la finca imperial, donde observó el comportamiento de las vacas y llegó a la conclusión de que los que las vacas hacían de manera natural, él podía hacerlo de manera mecánica o artificial. Estudió la grasa contenida en la mantequilla de leche de vaca. Decidió mezclar la grasa contenida en la mantequilla natural con leche, agua y aceite, junto con otros ingredientes especiales, obteniendo de esta manera una mantequilla artificial. Patentizó su invento en el año 1869 con el nombre de margarina, que significa perla en griego. La publicación del método descubierto por Meche-Murice ha permitido desarrollar una amplia gama de sustitutos tanto de carne como de leche, convirtiendo los productos vegetales en alimentos verdaderamente nutritivos para los seres humanos y en ocasiones menos dañinos que los de procedencia animal. Estos productos lo podemos encontrar en las hamburguesas vegetal, leche de soya, helados, entre otros fabricados totalmente con ingredientes vegetales.